Buenos días, buenas tardes y buenas noches damas y caballeros. Mi nombre es Jonathan Gámez, pero también pueden decirme Yonatio Cholo. Bienvenidos a un nuevo video del Paracanal. Primero más que nada, este canal no es como cualquier otro y es publicidad pagada. Esto lo estoy haciendo por cuenta propia para que más personas descubran este canal importante y con información poco común de encontrar. Así es damas y caballeros, estoy hablando de Pato Bonato. ¿Quién es Pato Bonato? Pato Bonato es un youtuber argentino que se ha dedicado a subir contenido sobre sus experiencias viajando y hablando sobre los problemas políticos y sociales que existen actualmente en el mundo. Su canal tiene una gran cantidad de videos que hasta el día de hoy me faltan muchos por terminar de ver porque son más de mil videos. También tiene otros canales secundarios que puedes encontrar en la página principal de su canal donde se especifican otros temas como por ejemplo de sus experiencias viajando. Pato es una persona bastante astuta que desde el día que conocí su canal, desde diciembre del año pasado, me impresionaba y hasta el día de hoy me impresiona bastante por su forma tan sencilla de comunicarse y la sinceridad con la que habla. Haciendo que muchos lo critiquen y otros le den la razón y muchas personas están de acuerdo con lo que dice él en sus videos. En estos últimos meses su canal ha empezado a recibir mucho más reconocimiento por sus videos relacionados con los políticos actuales que están marcando una gran huella en la historia. Principalmente con Nayib Bukele, ya que él lo considera un político muy ejemplar por el cambio tan histórico que hizo en El Salvador. Por ende, también ha hablado sobre cómo las organizaciones internacionales son tan inútiles y en realidad ellos son los que crean los problemas y después fingen encontrar una solución para eso. También defiende las ideologías conservadoras que están en contra de las ideologías progres, como por ejemplo, el LGTB, el aborto, la inclusión forzada, el feminismo moderno, la inmigración masiva tanto legal como ilegal, la agenda 2030, todas las ideologías de izquierdas, entre otras. Ustedes saben a qué me refiero, ideologías de gente ignorante. Ha hablado sobre los políticos de izquierda actuales que hay en el mundo, criticando que todos tienen los mismos argumentos y todos están asociados a las organizaciones internacionales para así llenarse los bolsillos. Pero uno de sus videos más polémicos han sido de sus videos hablando sobre la inmigración masiva, ya que ahí lo han tachado de xenofóbico, racista, clasista, fascista, entre otros. Y los que los critican son personas que no se han tomado la molestia de analizar bien el mensaje que él quiere transmitir en esos videos. Yo al principio también consideré polémicos esos videos, pero cuando me tomé la molestia de ver completo los videos y analizar detalladamente el mensaje que quiere transmitir, me di cuenta que él tiene razón en lo que dice ahí. Ya que él habla sobre cómo eso tiene que estar controlado y regulado y también diciendo que las inmigraciones ilegales de Europa son fomentadas por las organizaciones internacionales. Sobre cómo explica que el país no hace su gente, sobre cómo hay que proteger la cultura nativa de cada país y sobre lo que dice él también, que hay que generalizar pero no totalizar, porque si no, no se puede hablar del tema. Aclarando que la gran parte de un grupo específico de personas es de tal manera y una pequeña parte es la excepción. Y existen otros factores del que él se encarga de hablar de sus videos. Y les recomiendo que pasen por allá a verlos, porque si me encargo de mencionarlos todos aquí, este video me duraría como 3 horas. Ya la conclusión con la que quiero llevar esto, es que a pesar de todos los problemas que existen actualmente en el mundo, tenemos oportunidad para mejorar en todo en los próximos años. Y aunque ustedes no lo crean, estamos en la mejor época de la historia de la humanidad. Puede que uno de ustedes no esté de acuerdo con eso, porque a pesar de que todavía existen algunas injusticias en este mundo, por lo menos en estos tiempos hay más chance de acudir a las ayudas que tienes al alcance. Porque en los tiempos de antes no existía justicia y estaban normalizadas las cosas que actualmente nosotros consideramos crímenes de lesa humanidad. Y ese famoso dicho del... Hombres duros crean buenos tiempos. Buenos tiempos crean hombres débiles. Hombres débiles crean malos tiempos. Malos tiempos crean hombres fuertes. Dando a aclarar que ese ciclo se repite, y por lo que está sucediendo actualmente, se está terminando el ciclo de tiempos fáciles crean hombres débiles. Y en estos últimos meses se ha notado que está empezando ya el ciclo de tiempos difíciles crean hombres fuertes. Por lo que se vienen tiempos de luchas para un mejor futuro, y poder derrocar finalmente estas ideologías progresistas que nos quieren mantener débiles y manipulables. Tenemos que contribuir y aportar por lo menos con un granito de arena para el futuro de nuestro planeta. Y con la cantidad sorprendente de varios líderes conservadores que han aparecido en estos últimos meses, Esto nos motiva también a colaborar para nosotros tener un mejor futuro para todos. En el momento que estoy grabando este video, tengo 17 años, y a punto de cumplir los 18 años ya de aquí a algunos días. No tengo mucha experiencia en lo que sé, pero este video lo estoy haciendo con todo lo que puedo aportar en estos momentos. Y estoy haciendo más que la mayoría. Lo que sí recomiendo es que pasen por el canal de Pato Bonato. Para así poder tener más personas que se puedan quitar del vendaje que los tienen ciegos de los problemas actuales que hay en el mundo. En la que ellos no percatan que están siendo manipulados con la basura que la élite y las organizaciones internacionales crean. En este momento que estoy grabando el video, todavía está el problema del fraude electoral histórico que sucedió en Venezuela. Y ha hecho que muchos países estén en alerta roja con la situación actual de Venezuela. Y por el momento no se sabe lo que va a pasar de aquí a algunos días. Pero lo que sí es que hemos ganado demasiados aliados al ver que todo el mundo está del lado del pueblo. Y ahí veremos lo que va a pasar. Más adelante, cuando ya se vea lo que se haga en esta situación, haré un video detalladamente sobre el tema. Un venezolano dando una opinión sobre el tema que está pasando ahorita. Habrán muchos temas del que voy a querer hablar en los próximos videos. Y voy a encargarme de organizarme correctamente para poder llevar a cabo todas estas ideas. Esto es todo por hoy, damas y caballeros. Espero hayan disfrutado de ver el video. Si quieren más videos de este estilo y quieren sugerir un tema del que hablar en los próximos videos. Háganlo saber en los comentarios para leerlo. Recuerden apoyar el video dando like y suscribirse. Y divulguen para todos tus conocidos para que más personas sepan de esta valiosa información. Recuerden ser productivos y desinstalar Discord. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.